¿Verdad? 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 Para no ser El deseo Porque la pausa que es Y abras la puerta de tu corazón, eso yo anhelo a mí, escucha así. Quisiera ser tu dueño eterno, canto en la tierra como en el cielo. Aspiro a ser tu dueño eterno, canto en la tierra como en el cielo. A pesar de todo lo que no soy yo, quizás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!